Muy buenos nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es 10 cosas que no tienen sentido en el arco de Wano. Ya sabéis que llevamos un tiempo reaccionando a este tipo de vlogs, que están muy graciosos, que os parecen muy divertidos. Lo demostráis todos dejando un buen like, espero que en este vídeo también lo hagáis dejando todos un buen like. Y dejando comentarios que pensáis de estos vídeos porque os están pareciendo bastante interesantes y cuanto más apoyo mostréis por ellos, pues más vídeos de este tipo traeré. Ya sabéis que hemos hecho un montón, os dejaré por aquí algunas miniaturas de algunos, además de los vídeos en la tarjeta o algo de eso para que veáis todos. 10 cosas que no tienen sentido sobre el arco de S-Blue, 10 cosas que no tienen sentido sobre Robin, sobre Zoro y en este caso es 10 cosas que no tienen sentido sobre el arco de Wano. Tengo la sensación de que este vlog también va a estar muy gracioso nakamas, ya sabéis cómo funciona. Es un vlog que viene traducido de a saber dónde, de Kazajistán por lo menos. Está muy mal traducido, está en español pero se ve que es una traducción muy vaga, que simplemente lo han pasado por el Google Translator o lo que sea esto porque vamos, era inglés, que lo han pasado español y lo han dejado literal como estaba sin corregir. Lo que hace que el vlog sea más gracioso, que le quita bastante seriedad. Así que vamos a ver 10 cosas que no tienen sentido sobre el arco de Wano. Y como siempre digo, mucho respeto para la persona que haya escrito esto. Esta reacción tan solo es para reírnos un rato, con un poquito de humor se disfruta más de One Piece y de todo en la vida. Y eso, que es sin ánimo de ofender. Antes de comenzar, un saludo para María Romero Ruiz, que fue la primera en comentar y inventar el vídeo. Y ya sabes Nakama, tú siempre que lo intentas, siempre lo intentas y nunca lo consigues, lo que tienes que hacer es estar suscrito, seguirme en Twitter y en Instagram, en arroba lufinomi, para saber cuando subo un nuevo vídeo. Y activar la campanita también del canal al estar suscrito, porque así te enterarás de cuando subo un nuevo vídeo, llegarás el primero, comentarás y por fin lo conseguirás y te saludaré. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Vamos a comenzar por la intro, ¿no Nakamas? La primera frase que vemos es, por muy grande que sea el arco, no es perfecto. Totalmente de acuerdo Nakamas, por fin este vlog o esta página web dice algo con sentido y es que por muy largo que sea el arco de One Piece, no es perfecto ni va a ser el mejor. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? Lo estoy diciendo yo simplemente porque creo que a veces se sobrevalora un poco Wano diciendo que va a ser el mejor arco de la historia de One Piece. Todavía no he terminado, cuando termine pues ya lo calificaremos, lo valoraremos un poco más. Pero he de decir que por lo menos en el anime, que es lo que más disfruto yo, ha tenido un montón de relleno y llámalo relleno, llámalo como quieras, pero se ha estirado un montón en el tiempo cuando no era necesario. Pero bueno, no estamos aquí para eso, vamos a leer. Entregado en casi todos los sentidos como uno de los mejores arcos de la serie hasta la fecha. Habéis visto que no os mentía, ¿eh? ¿Lo habéis visto? One Piece, Wano Country Arc, ha ofrecido todo entre lágrimas, sorpresas y risas. El país de Wano ha construido también sobre el trabajo de base realizado antes de él. No entiendo nada, Nakamas. Ha construido también sobre el trabajo de base realizado antes de él. Mientras continúa expandiéndose el... Bueno, vamos a dejar la intro porque ya es que a saber lo que pone aquí. Ichiro Oda está lejos de haber bateado mil. Es que Nakamas, es que esto no es justo, es que es coger un blog de otra persona, traducirlo y ala. Que no estoy haciendo un vídeo sobre esto, pero bueno. Bueno, un arco sobre dinosaurios, piratas y el Japón feudal. Algunos problemas logísticos evidentes en el arco del país de Wano. Bueno, bueno. Nos dejamos de intros ya porque se ve que no tiene mucho sentido. Vamos ya con esto, Nakamas. 10 cosas que no tienen sentido en el arco de Wano. Número 10. La gran mamá está teniendo amnesia. Estoy pensando que esto ya lo vimos en el primer vídeo que hice sobre esto. Lo de las 10 cosas que no tienen sentido del arco de Blue. Y ya nos reímos de esta frase. La gran mamá está teniendo amnesia. Pero bueno, Nakamas, lo he vuelto a ver. Me acaba de venir el flashback y me ha vuelto a hacer gracia. Vamos a ver la explicación. Estos dos, ya sabéis que los tenéis disponibles en el canal. Tan pronto como la gran mamá entró en Wano para vengarse de los sombreros de paja, tuvo un gran accidente y de repente se encontró con amnesia. Y le dijo, hola, ¿qué tal? Encantado, yo soy amnesia. Madre mía, malísimo, pero es que este vlog también lo es. Esto no solo la confunde en su extraño entorno, sino que la hace volver a su ingenuidad de la infancia. Este giro fue increíblemente innecesario. No hizo mucho más que hacer que la gran mamá corriera por Wano y que los sombreros de paja se asustaran por estar a su lado. Lo que hace esto aún más desconcertante es lo rápido que se vuelve su amnesia. Que se resuelve, perdón. Tomando una página directamente de Tommy Jerry, Queen golpea a Big Mom en la cabeza y ella instantáneamente vuelve a la normalidad. A ver, Nakama, sobre esto he de decir una cosa. Puede no gustarte o puede no gustarte las decisiones que tome Oda con su trama, que pierda la memoria de Big Mom, que la recupere rápido, lo que sea. Pero eso no quiere decir que una cosa tenga o no tenga sentido. Esto, por ejemplo, pues te puede gustar más o menos. Pero ¿quién te dice a ti que no tiene sentido en el mundo de One Piece que esta persona pierda la memoria con los problemas mentales ya que tiene la Big Mom, que come 200 kilos de pastel al día o a la hora? ¿Quién te dice que no tiene problemas de memoria del azúcar que se mete en el cuerpo, la Kumonomi que tiene, el ser tan poderosa, el estar loca, que sus padres la abandonaran cuando era pequeña y tener un hijo que es directamente Dios y se llama Katakuri? Pues eso trae problemas mentales y la amnesia y la memoria, yo que sé. Yo que sé, que las cosas te pueden gustar más o menos, pero de ahí decir que todo en One Piece no tiene sentido, pues bueno. El caso que yo creo que, bueno, eso de que se fuera la memoria tan rápido y volviese tan rápido, pues bueno, nada más. He de decir que cuando apareció en el manga por primera vez, yo me quedé pensando en plan de, guau, ¿qué van a hacer con esto? Se han cargado a Big Mom, no pueden juntar a dos yonkos en el arco de Wano y es por eso que hasta le quitan la memoria para quitarse un peso de encima y todo eso en la trama. Pero no, y tal y como dice el blog, recupera la memoria rápidamente. Entonces, si no tiene tanta importancia y al final te has regalado 4 o 5 escenas graciosas de Big Mom con Chopper al lado, ¿qué tiene de malo? Es decir, no ha destrozado la trama, simplemente, pues bueno, ha estado con Chopper, nos hemos reído un rato, se ha dado un golpe y ha recuperado la memoria. No está tan mal, la verdad. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y decidme qué me hacéis de esto del problema de memoria y Big Mom. Si os gustó, si os parece que tiene sentido o no. Vamos con el 9, Nakamas. Onimura pasa desapercibido. Onimura, el Kogamish... ¿Cómo? El Komagitsune es otro de los personajes de Wano que se inspiró mucho en la mitología japonesa. Fui el compañero de uno de los Daimyo caídos de Wano. Onimura ha estado ayudando a los 9 a vecinos... ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera, espera. A los 9 sablecitos rojos. Robando y escogiendo armas durante décadas, a menudo haciéndolo transformado como el ladrón masivo Gyukimaru. ¿Sabéis que este tío en realidad es un Akumonomi? O sea, él no es un Akumonomi, quiero decir que estos son los poderes de un Akumonomi. El otro día me enteré y es que esto, claro, es una Ito Ito no Mi como la de Chopper, modelo humano y eso, como la de Sengoku, pero modelo humano monje o algo así. Me quedé flipando, en realidad no sabía por qué. Pensaba que eran poderes del zorrito ese y ya está, pero no, es un Akumonomi. El caso, aunque explorar la historia y las motivaciones de Onimura, fue un divertido desvío, uno se pregunta cómo pasó desapercibido durante tanto tiempo. Onimura no solo ha estado robando armas desde que Oden se fue, sino que también lo ha hecho en el mismo lugar, el puente Oihagi. Durante todo ese tiempo, ¿cómo se enteró Orochi de una rebelión clandestina, pero no de lo que parece ser un problema de asalto frecuente en una zona de mucho tráfico? A ver, Orochi se enteró, porque Orochi es muy tonto, se enteró del plan por culpa de Kanjuro, porque es un traidor y le tenemos mucho asco, y ya nos aburre. Y yo qué sé, no se me ocurre nada, la verdad. Esto es una de las cosas que por poder puede no tener mucho sentido y puede quedar sin explicación en One Piece. Tampoco te vas a tirar los pelos del bigote como este señor por no entender la explicación de esto, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor este tío se transformaba en zorro y decían, ay, ¿dónde están las armas? Esto es una zona llena de tumbas y tal, mejor no pisarla. Es una zona abandonada, aquí no pueden estar las armas, no hay ladrones, vámonos, yo qué sé. Cualquier cosa, nada más. Pero vamos, que puede ser que sí, que no tenga mucho sentido en la historia. Punto número 8. El rediseño de Denjiro. Aquí le voy a dar la razón, esa escena del anime en la que de repente le cambia la cara, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero bueno, vamos a ver lo que pone. Que vuelve a hablar de los 9 sablecidos rojos. El hecho de que Denjiro revelara ser uno de los 9 sablecidos rojos fue una gran sorpresa, en más de un sentido. Fue increíble por su parte haberse infiltrado en el círculo íntimo de Orochi tanto tiempo como lo hizo. Sin embargo, fue capaz de hacerlo debido a su mirada drásticamente transformada, una transformación que solo puede ocurrir dentro de la mente de alguien que no entiende completamente cómo funciona el desarrollo humano. En algún momento Denjiro no solo cambió su estilo y color de pelo, dejando de lado los métodos de teñir, esto es plausible, sino que también cambió la forma de sus ojos. Denjiro no es un maestro del disfraz, Oda mintió a todo el mundo y lo llamó un giro. Aquí tengo que dar la razón, Nakamas es verdad, eso de que Oda te hubiera encerrado, bueno, mejor que encerrado, oculto a este personaje que al final sería de los vainas rojas, bueno, vainas rojas no, perdón, los 9 sablecidos rojos. Y luego al final podéis buscar en todas las páginas del manga que no vais a encontrar a Denjiro. ¿Por qué? No lo vais a encontrar porque Oda dice que le cambió la cara al personaje porque se enfadó y ya está. Es verdad que esto me parece muy mal, me parece que no tiene mucho sentido. Me puedo creer que Sanji le cambie la cara a Duval de un par de hostias, le da unas cuantas patadas en la cara y se las cambia, y le deja más guapo incluso, como hizo con el tío ese del ramen, en el Umi Reza. Pues Sanji sea un prodigio de la cirugía plástica y con un par de patadas pues te vuelve más guapo. Pero sí que es verdad que es más difícil de creer que porque Denjiro se enfadara tanto por lo de Oda y todo eso, todo ese odio, le cambiase tanto a la cara hasta tener esta cara y este semblante. Así que coincido con el autor de este blog, el rediseño de Denjiro parece que no tiene mucho sentido. Y ya sabéis, dejadme vuestra opinión en comentarios. 7. Disfraces de incursión de Kinemon Mientras que el rediseño de Denjiro tiene una variedad de problemas logísticos, sus problemas de moda ni siquiera se comparan con los de Kinemon. Kinemon tiene uno de los frutos del diablo menos explicados de la serie. A ver, tampoco hay mucho que entender, ¿no? Crea ropa, ¿no? Utilizando cualquier objeto pequeño, como una piedra, una hoja o el peso de un papel en general, es capaz de generar temporalmente un nuevo atuendo. Pues para ser difícil de entender y no estar explicado, lo has explicado bastante bien. Esto ha significado típicamente manifestar nuevas ropas en su totalidad, como chaquetas o trajes. Su poder, sin embargo, ha dado un gran suelto en los últimos capítulos. No solo pudo usar su poder de repente a través de un arco barato, sino que fue capaz de disfrazar a todo el ejército aliado con el equipo del reino animal pirata. La tripulación de Kaido no lleva mucha armadura y ropa, por lo que el ejército aliado perdió ropa durante la transformación. No se trata de hojas y rocas que se transforman en ropa nueva, es ropa que se le quita a la gente. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabrá nunca. Pues bueno, se puede decir entre comillas que sí que no tiene sentido, pero en realidad, ¿por qué no iba a tener sentido? O sea, quiero decir, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? No quiero ser tan hater y decir a todo que no, que no tiene sentido y tal. Habéis visto que hoy le he dado la razón a varias cosas, como la de Denjiro, de los nueve sablecilos rojos, pero sí que es verdad que esto creo que sí que puede ser plausible nakamas dentro de las cosas de las frutas del diablo. Es decir, porque Ace es logia y van a intentar cortarle con un sable, le cortan donde es ropa, pero sale como si fuera fuego, el pantalón no se rompe y se regenera el pantalón como si fuera parte de su cuerpo, siendo logia. Pues porque sí, porque es una serie, porque está todo hecho de fuego alrededor de él cuando se transforma. Y quién sabe, a lo mejor cuando Kinimon hace esto, no está transformando una hoja en una chaqueta, sino que está haciendo que alrededor de cada persona a la que le viste con esos atuendos, se cree la visión hacia el resto, con la luz o con lo que sea, de que tienes esa apariencia, aunque en realidad te ves tu ropa, ¿sabes? Aunque bueno, entonces tendría más frío con la ropa de Kaido. Bueno, nakamas, que da igual. El caso es que es una komonomii, entonces las komonomii, que yo sepa, hasta donde yo sé, pueden hacer lo que quiera, hasta que Oda le ponga límite a cada una. ¿Lo puede hacer un room tan grande como el mundo? Pues no, porque Oda ha explicado que tiene límites, porque se cansa mucho Lo utilizando su poder y todo eso. Pues yo creo que el poder de Kinimon simplemente es así, transforma la ropa y hace desaparecer la antigua y pone una nueva y ya está. Y es verdad que puede tener poco sentido, pero bueno, las komonomii son así, son poderes especiales de una serie. Eso de que al final, en el arco aquí, donde se meten a Onigashima y tal, lo que pone aquí, usar su poder de repente a través de un arco barato, lo de que transformaba todo el ejército de repente, pasando todos por una puerta. Yo dije en el análisis que quizás eso fuera el despertar, por tratarse de una habilidad mucho más diferente a cuando la utiliza normalmente. Puede ser despertar o no, pero bueno, aún así, también te digo que es una forma de ahorrar trabajo y que veas en una escena cómo se transforman todos. En lugar de que te digan, mira, Kinemon ha transformado a todos uno a uno en un minuto y tú digas, bah, eso no tiene sentido, tal, 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 creo que es mejor. Aún así, creo que este punto 7 es bastante discutible, así que bueno, no soy tan hater, ¿eh? 6. El plan maestro de 6, Kinemon. Kinemon ha sido una de las más divertidas y nuevas entradas de la historia últimamente. Creo que la frase se refiere a que Kinemon es un personaje muy gracioso y tal y cual, y estoy muy de acuerdo en Akamas. Me encanta Kinemon, es un personaje que se ha vuelto muy gracioso con el tiempo y que creo que encajaba de una forma genial en los Mugiwaras. O sea, tener un samurai en la banda durante mucho tiempo y siendo un Mugiwara de verdad y siendo Kinemon hubiera estado muy gracioso, la verdad. Sin embargo, parece que ha conseguido un papel mucho más grande en la serie de lo que su personaje probablemente se merece. Un ejemplo de ello, Kinemon es responsable de generar el plan maestro que engañó a Orochi y Kaido para sabotear a la tripulación de asalto equivocada. Bueno, entendéis lo que pone aquí, ¿no? Esto permitió a Denjiro y a los verdaderos rebeldes de Wano aparecer en otro lugar tan afortunado como fue, sin embargo, esto solo ocurrió por lo estúpido y afortunado que es Kinemon. Las fuerzas de Orochi no sabotearon las fuerzas equivocadas porque Kinemon las engañó. Kinemon realmente malinterpretó los planes de la incursión, desinformándose a sí mismo y a los Orochi. A los Orochi porque hay varios. Bueno, ¿qué os voy a decir acá más? Esto de que no tiene sentido, pues mira, no es que no tenga sentido, simplemente es que Kinemon, para hacer la gracia, para que la serie tenga gracia y todo eso en la trama, pues ha tenido mucha suerte y ya está. Como cuando Luffy está a punto de morir cinco veces por episodio y al final no muere porque es el protagonista y por suerte y ya está, y por hacer la gracia. Entonces, bueno, este punto 6 es un poco más flojo, ¿eh? Punto número 5, Kanjuro traicionando a la gente ahora. El hecho de que Kanjuro revelara ser el traidor fue una de las teorías menos sorprendentes que se han confirmado. Desde los años de formación de Oden, está atascado por los Skabards como un compañero aparentemente leal mientras se alimenta a los Orochi con información todo el tiempo. Skabards, para los que no sepan inglés, significa nueve sablecidos rojos, ¿vale? Aunque es conveniente en algunos casos, es un poco extraño ver a Kanjuro traicionando a los aliados dado que tuvo muchas otras oportunidades de oro para sobotear a los Vainas Rojas y a los Sombreros de Paja. Podría haber revelado la ubicación de los Sombreros de Paja en Wano, haber dejado caer a todos hasta la muerte durante su ascenso en Zou y, quizás más necesariamente, haber ayudado a la familia Don Quixote, los principales proveedores y corredores de Kaido, cuando estaban perdiendo su fábrica y territorio. Aquí en Akamas tengo una opinión muy clara, y sí, Kanjuro podría haber hecho cualquier cosa de estas, tiene razón, pero quiero que os pongáis en la mente de Kanjuro, aunque algunos lo veáis como un villano de mierda y otros como un villano muy bueno por la traición y todo eso. Y creo que si nos ponemos en su lugar, él quería ser como esa gran revelación, ese gran actor que decide cuándo y cómo dice que es un traidor, cómo y cuándo y con qué palabras demuestra que es un traidor, que es un gran actor y que ha logrado engañar a todo el mundo. Así que basándome en estas cosas que he dicho, imagino que Kanjuro no quería dejar a todos caer desde Zou. Lo que quería era tener su gran momento revelando él la verdad, diciendo que por fin él es el traidor, lo de los planes y todo eso, y tener su gran momento de venganza por ser un Kurozumi y tener su momento básicamente. Así que creo que si conoces un poco al personaje y teniendo en cuenta que la trama de One Piece no se va a destrozar de repente y guardar una sorpresa que sería para mucho más tarde, pues en Zou, está claro que Kanjuro no debería hablar hasta este momento, que lo ha hecho. Así que bueno, para mí sí tiene sentido y lo que no tiene sentido es este punto, la verdad. Punto número 4, Kozuki Toki. Todavía hay mucho misterio en torno a Kozuki Toki hasta el día de hoy. Los fans aún no saben de dónde vino, aunque sí sabemos cuándo vino, porque estaba buscando a Wano y cómo terminó ahogándose en el mar cuando Odin la encontró. El hecho de que sea una viajera en el tiempo solo añade más preguntas. En esta entrada, una de esas preguntas se refiere al bien de su familia, dado que finalmente salvó la vida de los sablecitos rojos, enviándolos al futuro, ¿por qué no lo intentó antes cuando Odin estaba en peligro? No solo es su marido, sino un líder fundamental para Wano. Dejándole honor a un lado, el país de Wano le estaba en manos de Orochi y Odin podría haber hecho más por estar vivo que por sacrificarse. A ver Nakama, sobre esto podríamos comentar un montón, pero es que claro, esto lo odio. En cuanto hay viajes en el tiempo, aunque solo sean hacia una dirección, aunque Toki solo viaja hacia el futuro, se empiezan a crear todas estas teorías y estas cosas sin sentido de no, porque si viajas en el tiempo en este momento podrías haberlo hecho antes, tú sabías lo que iba a pasar, te dijeron que tienes que viajar 800 años al futuro, que no sé qué, y ese tipo de cosas que solo traen sin sentido a la serie y no me gustan para nada. No digo que el caso de Toki sea tan extremo que haya destrozado la trama y la serie por completo, eso no es así, ¿vale? Pero sí que esto me lía bastante y que no me gusta para nada Nakamas, qué podía haber hecho, qué no podía haber hecho y tal. Imagino que Kozuki y Toki, intentando valorar un poco este punto número 4, simplemente hizo un poco de caso de lo que le dijo Odin, de que tenían que esperar, tenían que intentar salvar a todo el mundo haciendo los bailes esos ridículos durante un tiempo y no sé, Nakamas. Quizás Odin pensó que era mejor intentarlo en ese momento con pocas posibilidades que viajar a un futuro en el que saber cómo estaban. Y bueno, lo dicho, creo que estos poderes tipo del tiempo y todo eso viajar en el tiempo crean muchos problemas en las tramas. En el caso de One Piece, de momento no es para tanto, pero bueno, no me gusta Nakamas. Punto número 3, Sasaki siendo capturado. Bueno, sobre esto vamos a comentar bastante porque ya lo dije yo en la review del anime también. Esta fue una extraña escena que recientemente obtuvo una explicación aún menos satisfactoria. Sasaki es uno de los seis voladores de Kaido, el Tobiropo. Los miembros de élite de su tripulación a punto de ser una All Star. Mientras el equipo de Sasaki buscaba Yamato, Sasaki estaba flotando alrededor de una de las puertas de Onigashima cuando apareció la banda de Denjiro. Viendo a un viejo amigo, Sasaki aparentemente bajó la guardia, permitiendo que Denjiro y su equipo lo capturaran y lo encadenaran a un árbol. Aunque las habilidades de Sasaki siguen siendo un misterio, ¿cómo se las arregló Denjiro para atar a uno de los miembros más fuertes de Kaido solo con engaños? Sasaki se quedó sentado mientras ellos amenazaban con coger las cadenas? A ver, Nakamas, esto lo dije yo en plan de que mira, puede tener sentido o puede no tener sentido, pero sí que es verdad que nos presentas al Toby Ropo como todos personajes fuertes para luego humillar a este personaje. Y no digo que no tenga sentido que lograran atraparle, como este chico que dice que no tiene sentido. Pero es que esto ya lo comenté yo un poco en la review del anime de ese episodio y vosotros me lo explicasteis bastante en los comentarios y creo que sí, que tenéis razón. Y me dijisteis que sí, que lo cogieron con la guardia baja, que utilizaron esposas de Kairoseki y seguramente sea un usuario de Akumonomi y por eso le debilitó tanto, que tenía mucha confianza en Denjiro y por eso pudo bajar la guardia y todo eso. Y bueno, que eran muchos enemigos contra uno solo. Así que a mí me convencisteis y digo que sí, que tiene sentido que la atrapasen. Aunque este artículo dice que no y yo antes también decía que no. Pero sí que es verdad que eso sí que lo humilla. Por mucho que tenga sentido le humilla un poco porque claro, Ota lo presenta como uno de los Toby Ropo de los seis voladores, seis poderosos personajes piratas de la tripulación de Kaido y luego al final acaba por X o por Y atrapado por Geogoro de la flor, ¿sabes? Entonces, bueno, lo dicho, nada más. Punto número dos. Cualquier cosa con Zoro. Cualquier cosa de Zoro en este arco no tiene sentido, ¿vale? Toda la participación de Zoro en Wano ha sido uno de los mejores trabajos en toda la serie. Bueno, 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 ¿y esto? Su estoica virilidad se ha convertido en once. ¿Cómo? Y está teniendo peleas de espadas a diestra y siniestra con cualquiera que tenga un arma. Lo que no tiene sentido, sin embargo, fue su falta de dirección durante todo el arco. Otra vez Nakama, ya estamos con esto. Mientras el resto de los hombres de paja pasaban días tratando de reunir información y suministros, Zoro aparentemente solo vagaba por ahí buscando peleas con la gente. ¿Por qué los hombres de paja dejaron en paz este riesgo ocupacional humano? ¿Esta frase tan rara? Durante una de sus misiones de infiltración más críticas. A ver, que simplemente es la trama de One Piece, que la trama de One Piece a veces se pone muy seria, pero otras no tienen por qué ser tan seria. Simplemente Zoro pues está por ahí haciendo el bobo, le veamos beber sake, jugar a no sé qué juegos japoneses con otros tíos que los acaba pues matando, peleas de katanas, peleas con samuráis, yo que sé, gracias. Lo del monje, dice que al final era un zorro, pues yo que sé, nakamas. Cosas sin sentido a lo mejor, pero que son gracias a parar la trama. Peor que dejar a Zoro suelto sería dejar libre a sus anchas a Luffy para que la lie, así que... Punto número uno, confiar en Luffy. Ya está, tenía que hablar de Luffy, ¿veis? Por último, pero no menos importante, esta lista llega a la pregunta icónica que aparecerá en cada arco de One Piece hasta que la serie termine. ¿Por qué la gente confía en Luffy? Esto no quiere decir que Luffy sea un mal tipo o que no se haya ganado el respeto de su tripulación. Hombre, como ya se ha dicho, tiene un seguimiento muy pobre en lo que se refiere a los planes. Dado que la misión principal en Wano requería una planificación cuidadosa y compleja, uno se pregunta por qué los aliados se molestaron en contarle plan a Luffy. Aparentemente planearon que se escarrilara, pero cuando inevitablemente lo hizo, las cosas aún se torcieron. Varios capítulos de planificación e intriga se derrumbaron en los pocos segundos que le llevó a Luffy enojarse un poco. Pues bueno, nakamas, no sé qué queréis que os diga sobre este punto, parece que lo han reservado aquí hasta el final como la gran baza de tenemos de acuerdo en lo que decimos, pero a ver, vamos a ver, que esto no es que no tenga sentido, es que esto se llama rutina. Luffy siempre se pasa los planes por la goma y es así, Luffy no sabe seguir un plan, Luffy por muy serio que se pueda poner para pelear cuando está enfadado, se le va la olla y ya está y no va a seguir ningún tipo de plan y es como lo pone aquí, tanto Gustavskid como Luffy se iban a escarrilar, dicho por esta frase, tanto Gustavskid como Luffy no iban a seguir ningún tipo de plan, Lo lo sabía, Lo y Kinemon contaban con que Luffy y Gustavskid, como los llamaban los tontos o los bobos, entre comillas, iban ahí por su cuenta, se iban a enfadar, le iban a liar y iban a crear ahí un gran caos, pero es que ya contaban con eso, Luffy no es una persona que siga planes y nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer y ya lo sabemos Nakamas, así que esto de que no tiene sentido en la serie no es que no tenga sentido, es que se llama rutina y lo hace Luffy en todos los arcos. Y hasta aquí llegaría este vlog Nakamas con 10 cosas que no tienen sentido, ya os digo, estas dos últimas pues ya ves tú, hay alguna como esta que la hemos debatido bastante porque la vimos en un episodio de la review del anime y lo comentasteis vosotros y me hicisteis rectificar a mí, así que muchas gracias. Así que estoy en contra de este punto, esto pues bueno y ya sabéis Nakamas, algunas cosas le doy la razón, a otras no y hemos discutido bastante como este punto número 5 de Kinemon. Dejadme vosotros en comentarios lo que pensáis sobre si estas cosas tienen sentido, sobre si no y tal Nakamas, sobre todo decirme si os ha gustado el vídeo para que traiga más de este tipo. Sé que os va a encantar porque los últimos de este tipo se han encantado, lo habéis demostrado con un montón de likes, mirad que abismon, que bonita, no. Sé que estos vídeos os han encantado porque habéis dejado siempre un montón de likes, así que espero que en este caso también sea así, espero que os haya encantado el vídeo y tened en cuenta que dentro de poco traeré más de este tipo si es que os gustan, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nakamas, eso sí, antes de irme os dejo por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede encantar. Si os ha relajado lo suficiente mi voz que siempre me lo decís y estáis cómodos pues os invito a verlo, por aquí os lo dejo y por aquí a la izquierda os dejo el botón para que os saneéis en mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.